En tu conexión matinal, obviamente que a través de las pantallas de TVR, esperamos que lo esté pasando súper bien y que esté entretenido, informado, reflexionando, acompañándose y todo lo que usted quiera junto a nuestro canal y a nuestro programa. Bueno, y ahora fíjese contarles que aunque no estamos exactamente en la temporada de premios de cine ni de televisión, sí ya se comienza a preparar lo que va a ser la temporada 2024, aún no hay nominaciones ni nada de eso, pero sabe que sí hay personas que pueden votar y tenemos justamente en esta entrevista a un chileno que es el único chileno que va a poder votar en los siguientes globos de oro, en los Golden Globes, que es el premio más importante del mundo que abre la temporada de premios. Después viene el Oscar en materia de cronología de tiempo, pero Golden Globes es el más importante del planeta que abre esta temporada y justamente hay una persona que está ahí integrando este grupo de personas que votan por cuáles son las mejores películas en el mundo. El único chileno presente está junto a nosotros aquí en Tu Conexión Matinal. Estamos con el escritor y cinéfilo Patricio Cessnich, vía online, porque él está en Iquique. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a Tu Conexión Matinal. Hola, Karim. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a Tu Conexión Matinal. Patricio, cuéntame primero, cuéntanos exactamente primero qué son los Golden Globes, así una reseña pequeñita. Los Golden Globes o los Globos de Oro son los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera, acreditada en Hollywood, a lo mejor del cine y la televisión. En esta Asociación de Prensa hay una chilena, está Jenny Noon, que hacía entrevistas en Revista Cosa y también en La Última Noticia. Ya, y en la parte que entraste tú, ¿en quién eres el único chileno? Yo entré, yo entro a formar parte de los nuevos 215 votantes para la temporada de premios del próximo año, del 2024. El objetivo de los Golden Globes era ampliar el círculo para votantes y lo lograron al incluirnos a 215 personas de distintos países, México, Argentina, Perú, Paraguay, Honduras, Venezuela, Colombia. ¿Por qué te eligen a ti? ¿Cómo llegas a ser parte de esto? Me contacta un miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, que está en Hollywood, y me pregunta primero si me gustaría votar la próxima temporada de premios, y yo me pongo a pensar y me pongo, me está hablando en serio, y me dice que sí, y efectivamente me cuenta que ha leído mis publicaciones en redes sociales. Yo siempre comparto los estrenos en cine, lo que llega y no llega a la cartelera de cine, sobre todo a Canillique. Las novedades, lo que veo, lo que me gusta, lo que no... O sea, es algo así como que las personas de Golden Globes, de los Globos de Oro, te descubren a través de las redes sociales porque siempre estás pendiente del cine y de la televisión. Porque yo siempre veo tus redes sociales y estás diciendo, este actor, esta película, esto lo recomiendo, esto me gusta, esto no, esto estuvo súper bien, esto estuvo súper mal. O sea, tú siempre tienes una opinión respecto al cine y a la televisión. ¿A través de este tipo de opiniones en tus redes sociales es que te descubren? Exactamente, y me dicen que soy el indicado para formar parte de los votantes. Y a partir de eso, después de eso, me contactaron, me remitieron con los integrantes de los Golden Globes para llenar los cuestionarios, todo lo que se tenía que enviar, todo ese proceso, todo ese papeleo, para así decirlo, hasta que la semana pasada se confirmó, me llegó un correo, sale, bienvenido, eres parte del 25% de nuevos votantes latinos dentro de los Golden Globes para la próxima edición. Oye, Patricio, ¿cómo fue la reacción un poco de la prensa en el norte? Porque yo me di cuenta de esto, bueno, yo a Patricio lo conozco ya hace bastante tiempo, sin embargo, él está en Iquique y yo en Santiago, entonces no sabía lo que estaba pasando ahora en este minuto, y comienzo a ver todas las portadas de diarios, los portales de las radios, sin Iquique, todo el mundo hablando de, ¡guau!, un chileno votando en los Globos de Oro, y es justamente de Iquique. ¿Cómo reacciona la prensa cuando se sabe que te invitaron ahí a votar? Porque es como decir, oye, me están invitando a mí a votar al Oscar. Algo así es. Claro, o sea, es como, honestamente, a ver, a mí no me gusta el fútbol, pero, honestamente, esto es como, no sé, por estar en un concurso, no sé, por The Miniverse, o los Grammy, algo así. Claro. Como muy parecía la sensación, todo lo que sea como de arte, entretenimiento, esa sensación te produce. Y resulta que yo escribí un tuit, porque me llega un correo de los Golden Globes, a cierta hora, hay una diferencia de hora con Los Ángeles, Estados Unidos, y en ese correo sale, a partir de tal hora, estás autorizado para poder compartir en tus redes sociales. Ah, no lo podías decir tampoco. Claro, no lo podía decir todavía, hasta cierta hora, de un día. Oye, Pato, cuéntame una cosa, me acaba de ocurrir así la pregunta. Ellos, ¿cómo protegen, por ejemplo, que a ti no te soborne una película, un director? Por ejemplo, que tú digas, la película A y la película B, ah, yo voy a votar, y aparece el director, te dice, yo te paso tanto, pero dame tu voto. ¿Eso cómo se controla? Los votantes tenemos estrictamente prohibido acercarnos, o sea, recibir. Ya, cualquier regalo del actor, del director, del productor. Exactamente, exactamente, tenemos estrictamente prohibido, y de hecho, incluso, creo que tampoco podemos tener mucho acceso a... A esas personas. Oye... Para no, claro, para no crear ese como conflicto de interés. Ok, así, no tenemos tanto, tanto tiempo en la entrevista, Patricio, y quisiera alcanzar a preguntarte, ¿qué tipo de películas son las mejores? ¿Hay algún tipo de clasificación que tú digas, mira, yo creo que las mejores son las de drama, las de acción, las de comedia, las... no sé. Lo bueno de los Golden Globes, y que por eso son, en lo personal, son mis premios cinematográficos favoritos. Ya. Y que, la que siento como un... es un sueño para mí, tomar parte del próximo año, es que dividen las categorías en mejor película drama, y mejor película comedia o musical. Y en esta categoría, por ejemplo, este año ganó mejor película drama, mi favorita de este año, que eran los Favelman, dirigida por Steven Spielberg, y en mejor comida musical, no me acuerdo en este momento cuál ganó, pero bueno. Y espérate, ¿y en los Oscars cómo la dividen? Los Oscars solamente se dividen en mejor película. Mejor película, mejor actor, mejor actriz, y acá es mejor película dramática, así. Mejor película drama, en los Golden Globes, es mejor película drama, y mejor película comedia musical. Ya. En cada una de las categorías hay cinco producciones, cinco, cinco, diez. Perfecto, perfecto. Bueno, felicitaciones por esto que te está pasando, ojalá, ojalá y tu voz te ayuda, y que muchas producciones que tal vez son un poco desconocidas se vayan mostrando al mundo, y todos podamos disfrutar de talentos de diferentes partes del planeta. ¿Algún chileno, alguna chilena participando? ¿Los Golden Globes para ser nominadas? Algo que tú digas, mira, esto yo creo que va a poder llegar... No sé, en estos momentos, como está muy en pañales, todavía la temporada de premios todavía no inicia, y no vislumbro todavía alguna producción local que pueda llegar, hasta que no lo anuncien los departamentos correspondientes de cultura. Perfecto. Patricio, y por otro lado, saliéndonos un poco del tema de Golden Globes exactamente, ¿qué te parece a ti cómo va la producción de cine chileno? Mira, como tú siempre estás bastante pendiente de esto, ¿qué te parece la producción de cine chileno, pero también qué te parece la producción de televisión en Chile? Porque Golden Globes, también entiendo que evalúa cine, pero también televisión. Entonces, no sé, si por ahí estás postulando tu conexión matinal a un Golden Globes, vota por nosotros. Pero quiero... Para los Golden Globes, ojo, que para los premios Emmy, son solo para televisión, y ahí podría entrar tu conexión matinal. Pero... Claro, los Golden Globes, en el caso de televisión, premian a series, lo mismo que las películas, series dramáticas, series media. Ya, no, 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 no al mejor programa de la televisión, pero bueno, no importa. En los Emmy, sí, en los Emmy, palabras mayores. Oye, ya, cuéntame una cosa, ¿cómo te parece a ti la producción en este minuto de cine? La producción nacional está en un buen estado, lo único que... el único problema, creo, sigue siendo, es la falta de espacio, para poder ver las películas. Bueno, ahora está todo virtual también, todo el streaming funciona bastante, pero no todas las películas están en streaming, no todos tienen acceso a él. Ya. Pero las películas chilenas, las que se exhiben en cine, les falta a veces lo más importante, que es el público. Tienen buenas críticas, buenos comentarios, reciben premios en otros festivales, pero les falta el público. Perfecto. Una pregunta más, señor director, por favor. ¿Y cómo vamos en producción para las plataformas? Las plataformas es lento, es lento por lo que noto, o sea, en comparación, no sé, a países como Colombia, México. Claro, están más presentes. Sí, uno ve Netflix y ya, está 42 días de la oscuridad, la miniserie con Aline Kupenstein, y, pero paramos de contar. Después, Amazon Prime tiene más, más series chilenas, como La Jauría, entonces, tienen más producción local. Yo creo que Amazon Prime ahí, está dando, está dando buenas señales de, de potenciar a nuestro país. Ok. Eso es bueno. Ok. Patricio, tenemos que ya despedirnos, gracias por este contacto, gracias también por tu tiempo, vota por el mejor, por la mejor película ahí, y, y bueno, que te siga yendo súper bien, en esta carrera que ya has instaurado. Que estés muy bien. Muchas gracias, gracias amigos, den tu conexión matinal. Que estés muy bien, gracias Patricio. Ahí estaba entonces Patricio Cessnich, este escritor y cinéfilo, eh, y quiqueño, que en el fondo, él está súper dedicado a esto, y por eso, fíjense que sus redes sociales, lo llevaron a que, desde Golden Globes, lo llamaran, para formar parte de las personas, que pueden votar a través del mundo, por las mejores producciones, cinematográficas, y televisivas. Y televisivas. Gracias.